9 salmo capítulo 109 es el salmo que nos corresponde hoy y una de las ventajas de tener una predicación expositiva y consecutiva quizá desventaja para algunos es que no nos podemos saltar los salmos que sean muy fuertes o muy confrontantes sino que tenemos la obligación como predicadores es de predicar todo el consejo de dios todos los salmos y hoy nos corresponde el salmo 109 leo para usted el salmo al músico principal salmo de david o dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa pago de mi amor me han sido adversarios más yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre él al impío y satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda ande sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares que la creador se apodere de todo lo que tiene y extraño saque en su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciñe siempre sea este el pago de parte de jehová los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma y tú jehová señor mío favoreceme por amor de tu nombre líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame jehová dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano que tú jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántese mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto yo alabaré a jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan amén el título del sermón en esta noche es mi dios el vengador de los justos mi dios el vengador de los justos y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque creo que el tema principal es ese lo que quiere comunicar david quien es el autor del salmo 109 es que hay un dios en los cielos al cual él alaba que lo venga a él es decir venga su causa aquel dios no olvida los pecados de sus enemigos aquel dios cuida detalladamente de su vida no importa si éste ha sido ofendido no importa si éste ha sido engañado no importa si contra éste han surgido amenazas el señor pelea por él el señor venga su causa el señor es el que hace justicia definitivamente hay un planteamiento judicial en el salmo 109 y es por las frases que encontramos a lo largo del salmo no tener versículo 4 en pago de mi amor me han sido adversarios versículo 6 pon sobre él al impío y satanás esté a su diestra es como si el salmista tratará de recrearnos un tribunal de justicia divino donde hay un acusado una persona que está recibiendo la acusación de parte de otros y tiene que comparecer ante un juez y el juez tiene que juzgarlo hay un planteamiento judicial en el salmo 109 noten el versículo 31 porque él se pondrá a la diestra del pobre él es su defensor para librar su alma de los que le juzgan así que piense que estamos en un tribunal de justicia en ese tribunal de justicia el juez es el dios a quien el salmista alaba y le clama a ese juez que vindique su causa que lo vengue de todos sus adversarios que haga justicia y castigue a sus enemigos algo particular que encontramos en el salmo 109 es que aunque muy duro nos parezca el salmo también tiene un objetivo lucas el evangelista interpreta el salmo capítulo 109 y lo aplica de una manera específica a un contexto que ahora más adelante vamos a ver la manera como vamos a desarrollar el salmo 109 es a través de tres encabezados encabezado número uno la causa del clamor versículo 1 al versículo 5 la causa del clamor del justo porque clama el justo ante dios segundo encabezado las imprecaciones del clamor las imprecaciones del clamor definitivamente el clamor tiene una oración imprecatoria el justo pidiéndole a dios el vengador que haga justicia versículo 6 hasta el versículo 20 y el tercer encabezado es el sentido de clamor finalmente cuál es el sentido que acompaña el clamor del justo y lo vamos a ver a partir del versículo 21 hasta el versículo 31 la causa del clamor las imprecaciones del clamor y el sentido del clamor veamos en primer lugar la causa del clamor miren conmigo los versículos 1 al 5 el salmista reconoce bien que se está dirigiendo a su dios que es el dios de su alabanza pero note en el versículo 1 como declara oh dios no calles no calles y es que el silencio del señor en el salmo 109 es muy importante el silencio del señor en el salmo 109 es muy importante y la razón por la cual es importante es porque lo que el salmista quiere dar a entender es que cuando el señor calla sus enemigos aumentan en su contra es como si el señor estuviese viendo todas las cosas que le están ocurriendo al justo pero el señor no está actuando a favor del justo y el justo al ver su vida y al ver la manera como dios está tan callado ante su difícil situación la razón de la cual clama al señor es esa no calles necesito que no calles señor como juez necesito que te pronuncies ante este caso esa es la idea que tiene el salmista ahora porque le pide al señor que no calle bueno hay algunas razones principales por la cual levanta este clamor miren una de ellas en el versículo 2 la boca del impío es una boca engañadora se ha abierto en contra de él la boca del impío ha tenido palabras engañosas número 2 han hablado con una lengua mentirosa número 3 tienen palabras de odio número 4 han peleado contra él escuchen sin causa número 5 le han devuelto mal por bien y odio por amor eso le han hecho al salmista o sea no estamos en el contexto aquí de que el salmista está siendo atacado simplemente por personas que él quizá no conoce no lo que nos deja ver esta primera parte del salmo es que hay personas aquí en el salmo que muy seguramente el salmista ama pero que le devuelven odio por amor son personas que muy seguramente el salmista le ha hecho buenas obras le ha hecho mucho bien pero le devuelven mal por bien entendamos ese contexto no lo vea como algo muy lejano véalo como algo muy cercano esa es la razón por la cual el salmista levanta su clamor aquí hay personas a las cuales les he hecho mucho bien a las cuales he amado pero ellos me han respondido todo todo lo contrario los he amado y me han odiado les he hecho bien y me han hecho mucho mal ahora yo te pido y él solicita un castigo y ese es nuestro segundo encabezado las imprecaciones del clamor él solicita un castigo delante del juez para estas personas ahora miren el castigo que el justo pide versículo 6 en adelante las imprecaciones del clamor pon sobre él al impío y satanás esté a su diestra lo que el salmista le está pidiendo al señor es que satanás defienda al impío en otras palabras si satanás va a ser el defensor del impío dígame usted qué consejo le puede dar satanás al impío para salir librado del caso ningún consejo en otras palabras el salmista lo que le está diciendo al señor es que cuando el impío llegue ante su tribunal no exista la mínima posibilidad de que el impío sea liberado o librado no oh señor lo mínimo que espero de ti como un dios justo es que lo castigues eso es lo que está diciendo ahora me llama la atención que es satanás es como si david conociera la persona de satanás tuviera conocimiento de quién es este personaje histórico que aparece a lo largo de toda la biblia y lo pone como ejemplo que el consejero principal del impío sea el mismo diablo y note la posición que debe ocupar que esté a su diestra como su hombre de confianza quién se sienta a la diestra del padre? Cristo esto es interesante aquí el justo le pide al dios no que el que esté a la diestra del impío sea satanás que no salga librado del tribunal que no salga librado del día del juicio sigue avanzando cuando fuere juzgado salga culpable que no haya manera de las personas que me han devuelto el bien que les he hecho por mal y el amor que he tenido por ellos por odio no hay manera que ellos sean librados de la justicia y del castigo divino ahora debemos entender que el salmista david está actuando según el conocimiento que tenía de la ley la ley habla de que aquella persona que mata espada a espada ha de morir aquella persona que roba pues debe devolver el doble o el triple y quizá experimente robo también la famosa ley del talión la palabra talión significa similar según el pecado que yo haya cometido así mismo yo debo recibir el castigo el castigo es de la misma manera o del mismo nivel del pecado que yo he cometido lo que significa ley del talión ahora david se está basando en la ley del antiguo testamento para levantar estas imprecaciones delante del señor eso es lo que él está haciendo o sea david está siendo bíblico cuando ora cuál es el fundamento que tiene para orar levítico capítulo 24 versículo 17 al versículo 22 david está utilizando la escritura a la hora de orar él está siendo bíblico al pedir justicia delante de dios y al ver a dios como su vengador note lo que dice sean sus días pocos y tome dentro su oficio lo que david le pide al señor es que los impíos no vivan no tengan larga vida sobre la tierra sino que tengan corta vida sobre la tierra y la razón por la cual pide eso es porque él sabe que si los enemigos sus enemigos tienen larga vida sobre la tierra muchos males harán pero si el señor los corta a temprana vida entonces la sociedad sería preservada del mal note la manera como david está pensando su situación actual ahora esto nos lleva a pensar en el quinto mandamiento de la ley del señor que dice honra a tu padre y a tu madre y este es el gran mandamiento con promesa y cuál es la promesa que tus días se alargarán ahí hay un contraste interesante luego manifiesta una serie de deseos delante de dios su vengador de lo que le debería ocurrir al justo escuche esto según la ley del talión clave eso último es clave no es según david o sea no es un capricho personal de david no es según la ley del antiguo testamento eso es lo que le debería ocurrir al injusto a sus enemigos que al morir el hombre malvado joven su esposa quede viuda y sus hijos queden huérfanos eso es castigo por el pecado y recuerden lo que dice la ley incluso la maldición llegará hasta la tercera y cuarta generación o sea david está siendo bíblico a la hora de levantar estas imprecaciones luego dice palabras muy duras que sus hijos sean vagabundos y mendiguen es algo que aparece en el libro de deuteronomio capítulo 32 cuando el señor le dice a su pueblo que si el pueblo desobedece a la ley serían dispersados o esparcidos la misma palabra que aparece en génesis capítulo 11 en la torre de babel la consecuencia que reciben los babilonios cuando el señor desciende por la torre es que los esparce entre las naciones la palabra esparcir, dispersar es castigo divino david está interpretando la ley el pentateuco eso es lo que él tiene en mente que tus hijos sean vagabundos y mendiguen sean esparcidos se conviertan en extraños sobre la tierra david apela a la ley que su posteridad sea destruida que su nombre sea borrado tal cual como el señor prometió que ocurriría con sus enemigos ¿quiere usted una oración más bíblica? realmente lo que estamos leyendo es la interpretación de david del pentateuco eso es lo que estamos leyendo quizá algunas personas leen un salvo como esto y dirá uy david si era malo no, no, no es david es lo que dice la ley ¿usted ha leído el pentateuco? ¿ha leído levítico? ¿ha leído deuteronomio? ahí está o sea david está citando la ley en su oración eso es lo que está haciendo david levantando su imprecación estén siempre delante de jehová y el corto de la tierra su memoria el olvido del señor en contra de sus enemigos es un castigo el olvido del señor en contra de sus enemigos es un castigo él se olvidará de sus nombres las obras de los justos los seguirán hasta el fin noten el contraste como el señor se acuerda de las obras del justo y se olvida del nombre del impío el olvido para el impío es un castigo por cuanto no se acordó de hacer misericordia y esta es la razón por la cual david clama eso porque el hombre impío no tuvo misericordia el hombre impío persiguió al hombre afligido y menesteroso eso hizo el hombre impío el hombre impío se aprovechó del hombre quebrantado de corazón para darle muerte ¿saben cuál es la imagen? que david trata de materializar del hombre impío de aquel hombre que camina después de una guerra y ve sobrevivientes en el piso y en lugar de salvarles la vida los termina de rematar esa es la imagen que él trae del enemigo ese hombre impío que no fue capaz de salvarle la vida a muchas personas desvalidas debe recibir su consecuencia y no puede pasar por alto su castigo oh señor el señor de mi alabanza haz justicia tú eres el vengador del justo ese es el clamor ahora mira el versículo 20 como trata de resumir el pensamiento sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma en este momento del salmo 109 usted está diciendo wow pero david david si es inmaduro como uno es capaz de perdonar todo lo que sus enemigos han hecho contra él pero si usted supiera queridos hermanos a quien representa david en el salmo 109 si usted supiera a quien representa david en el salmo 109 si yo le hago la pregunta a usted quien es quien es el justo del salmo 109 quien es el que habla en el salmo 109 por boca de david si usted supiera quien es el que está diciendo estas palabras quizá no pensaría igual mire lo que dice lucas por favor en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 20 hechos capítulo 1 versículo 20 y esta es la interpretación de lucas vamos a leer desde el versículo 19 y fue notorio a todos los habitantes de jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua celdama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos si lucas cita el salmo 69 y el salmo 109 que estamos estudiando sea hecha desierta a su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio cual es la interpretación de lucas del salmo 109 pregunta quien es el hombre al cual el señor debe poner limpio sobre el y satanás sea su consejero según lucas quien es ese hombre judas es ese hombre es la interpretación del evangelista es como si los enemigos de david recogieran materializaran encarnaran se encarnaran en la persona de un solo hombre llamado judas ahora si usted trasciende en ese pensamiento del contexto histórico cultural a nuestros días cual es el personaje que recoge a todos nuestros enemigos sigue siendo judas es el mismo personaje no ha cambiado eso es lo que el salmista está comunicando la gravedad del pecado de sus enemigos en su contra realmente es tan grave que aún lucas interpreta que la persona que recoge a todos los enemigos de david fue judas judas es esa persona en otras palabras judas es la persona que abre su boca con palabras engañosas en contra del justo judas es el que utilizó su lengua para decir mentiras judas es la persona que llena sus palabras de odio judas es la persona que pelea en contra del justo sin causa judas es el que le pagó al amor de dios con adversidad judas devolvió mal por bien y odio por amor pero dejando esa idea vamos al tercer encabezado por favor el sentido del clamor y aquí viene el verdadero sentido que hay detrás del clamor y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre el sentido del clamor del salmista es que el Señor lo puede ayudar el Señor lo puede ayudar a resistir los ataques de sus enemigos es que no es fácil realmente ser perseguido ser vituperado ser acusado injustamente que levanten calumnias mentiras y maldiciones en tu contra y peleen contra ti sin causa realmente no es fácil lidiar con eso y lo que hace el salmista el sentido de su clamor es que el Señor lo libre que el Señor tenga misericordia mira en el versículo 21 líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mi como no va a estar herido si las personas a las que el ama en lugar de amarlo lo han odiado si a las personas por las cuales el ha dado su vida le han devuelto mal como no va a estar herido si a usted su mamá su esposo o su hijo no le devuelve de manera como usted espera un favor lo ofende y usted se siente incómodo se siente herido se siente mal se siente decepcionado ahora piense en el salmista no ha sido una sola persona han sido muchos el plural está presente sus enemigos mucha gente que amaba lo odia y mucha gente a la cual el ha entregado toda su vida y ha invertido todo su tiempo le han hecho mal eso es lo que está pasando en el salmo y mire como se siente me voy como la sombra cuando declina está desfalleciendo el salmista soy sacudido como una langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno dejó de comer la situación lo llevó a dejar de comer no tiene apetito es tan profunda la tristeza que siente que no desea comer eso es lo que significa la palabra ayuno acá siente debilidad física su carne desfallece ahora está muy delgado muy delgado físicamente y el sentido de su clamor vuelve y aparece yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza escuchó usted eso antes escuchó esas palabras usted antes que dice el evangelio de mateo capítulo 27 evangelio de mateo capítulo 27 leamos desde el versículo 35 cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes es el salmo 22 y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita este es Jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda escucha el versículo 39 y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz es tan grave el pecado que hay en el salmo 109 contra David así como es de grave el pecado cometido contra Cristo yo quiero que usted haga esta reflexión cuando usted lee un salmo imprecatorio como este usted no piensa en Cristo usted está pensando en el sobrino en el primo en la mamá en el esposo y en la esposa pero usted no está pensando en Cristo yo sé que usted no piensa en Cristo pero si fuésemos más cristocéntricos le hallaríamos más sentido a la imprecación ¿entienden el punto? si fuésemos más cristocéntricos le hallaríamos sentido a las oraciones imprecatorias porque David el justo del salmo 109 representa Cristo él es Cristo en el salmo y todo todas las imprecaciones que pide David al Dios vengador queridos hermanos es lo que va a hacer Cristo con sus enemigos es lo que va a hacer Cristo Cristo va a hacer exactamente lo que David le está pidiendo a Dios eso lo va a hacer Cristo eso es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo eso es exactamente en su casa lea de nuevo el versículo 6 al 20 y lo que encuentres en esos versículos es lo que le espera al enemigo de Cristo si no se arrepiente es exactamente eso lo que le espera Satanás es el consejero de aquellos que mataron a Cristo yo se los he dicho muchas veces como dos sectas que se odiaban en el periodo intertestamentario saduceos y fariseos se ponen de acuerdo para crucificar a Jesús como dos sectas que se odiaban saduceos y fariseos se ponen de acuerdo para encarcerar a Pedro y a Juan como explica usted eso porque Satanás está a su diestra es exactamente lo que dice el salmo 109 ahora bien si David es Cristo en el salmo 109 tiene sentido la interpretación de Lucas cuando habla de aquel que le es quitado su oficio y tomado por otro aplicándoselo a Judas en otras palabras lo que está haciendo Lucas en el nuevo testamento es interpretando cristocéntricamente el salmo 109 es como si Lucas nos estuviera diciendo a aquellos enemigos de David del salmo 109 que levantaron maldiciones calumnias murmuraciones contra él sin causa están representados en la persona de Judas contra Cristo eso es exactamente la interpretación de Lucas en el nuevo testamento escucharon la súplica de David ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia es el sufrimiento de David pero es el sufrimiento de Cristo en la cruz es el mismo sufrimiento de Cristo de Cristo se burlaron mirándolo meneando su cabeza Cristo fue vituperado Cristo fue burlado y te voy a dar una noticia y él hizo eso por ti eso fue él lo hizo por ti ahora cuando nosotros empezamos a tratar de entender este salmo en nuestro contexto diríamos oh Dios de mi alabanza gracias porque no soy el Judas del salmo 109 puede orar usted así cuando lee el salmo 109 gracias Señor porque cuando leo el salmo 109 no soy el Judas del salmo 109 soy el justo que clama justicia y eso es maravilloso debería ser maravilloso para nosotros versículo 31 porque él se pondrá a la diestra del pobre Dios el vengador para librar su alma de los que le juzgan en otras palabras queridos hermanos Dios es justo y como Dios es justo debe vindicar su justicia en un momento determinado y al vindicar su justicia en un momento determinado él lo que está haciendo es venganza él está haciendo venganza él está vengando a su pueblo a los justos pero note muy bien lo que está haciendo David está llevando su caso al Señor y no está haciendo justicia por sus propias manos eso es un principio claro importante en el salmo 109 que aprendemos del salmo 109 número 1 a aceptar que nosotros así como David y así como Cristo escúcheme seremos engañados seremos calumniados de nosotros se hablará mentira contra nosotros se hablarán palabras de odio pelearán contra nosotros sin causa nos pagarán el amor que hemos dado con adversidad nos devolverán mal por bien y nos devolverán odio por amor hasta cuando pastor hasta cuando Cristo venga empiécelo a aceptar querido hermano nosotros lo vamos a recibir ya lo estamos experimentando y lo experimentaremos hasta que Cristo regrese y recuerdan el contexto del salmo 109 no creas que eso vendrá de gente que tú no conoces no gente que tú amas te odiará y gente a la cual le has hecho el bien y te has esforzado por esa persona te devolverá mal la primera enseñanza del salmo 109 es que humildemente debemos empezar aceptando esa realidad la realidad que vivió David la realidad que vivió Cristo nosotros también la vivimos número uno nadie dijo amén a eso número dos hay un instrumento santificador y el instrumento santificador del salmo 109 es la oración imprecatoria como como santifica la oración imprecatoria al justo que está siendo oprimido porque todo todo su sentimiento que puede albergar su corazón de ira de rencor contra sus enemigos es llevado a Dios eso es lo que está haciendo el salmista los está presentando delante del juez y le está diciendo a Dios su vengador haz tu justicia no permitas que me vengue yo no mi vengador eres tú y cuando el salmista hace eso es santificado porque su corazón no alberga sentimientos de amargura de ira o de rencor contra nadie no tan como la oración imprecatoria es un instrumento santificador te hago una pregunta has sentido rencor contra alguien sabes por qué porque te ha hecho falta orar imprecatoriamente señor este caso que para mí es imposible te lo entrego en tus manos resuélvelo tú eso es orar imprecatoriamente y no tienes que decir maldícelo señor no tienes que decir eso el solo hecho de decirle al señor ocúpate tu señor me rindo eso es imprecatorio porque lo que usted le está diciendo al señor es haz justicia venga mi causa pero en otras palabras más moderadas pero es el mismo espíritu la oración imprecatoria es un instrumento santificador tenemos dos enseñanzas uno aceptar la realidad del salmista y de cristo la vamos a tener que vivir hasta que cristo regrese dos la oración imprecatoria es un instrumento santificador y tres querido hermano a pesar de todo esto el señor sigue siendo tu ayudador él es tu ayudador y así termina el salmo 109 el salmista el sentido del clamor es señor ayúdame en medio de esta situación tan difícil si el señor ha sido el ayudador de david y si el mismo padre fortaleció a cristo hasta llevarlo a la cruz y luego lo vindicó delante de los hombres levantándolo de entre los muertos ese mismo dios es nuestro ayudador y nuestro defensor queridos hermanos no ha cambiado el mismo que venga la causa de david y de cristo venga nuestra causa en momentos de dificultad y de aflicción debemos levantar este clamor ayúdame jesucristo dios mío sálvame conforme a tu misericordia si hay alguna persona que no conoce al señor o que está comprendiendo la palabra del señor o el evangelio y no cree que es un cristiano aún si tengo algo que decirle la mala noticia para ti querido amigo es que cuando tú escuchas este sermón y lees el salmo 109 usted es el judas del salmo esa es la mala noticia usted es el judas del salmo pero la buena noticia que tengo para ti es que el señor en su infinita misericordia hoy te ha presentado a cristo como tu salvador así que tienes la gran oportunidad de arrepentirte de todos esos pecados que aparecen en el salmo 109 para que la imprecación del salmo no caiga en contra tuya y la única manera de ser protegido es estar debajo de cristo ven a cristo querido amigo arrepiéntete de tus pecados y serás un cristiano serás un hijo de dios y leerás el salmo con otros lentes con los lentes del justo y no con los lentes del traicionero pero para eso cristo es clave en tu vida no hay otro nombre no hay otro salvador solamente cristo queridos hermanos mi dios el dios de las escrituras es el vengador de los justos oremos padre nuestro en el nombre de jesús te damos gracias gracias por permitirnos enfrentar a un texto como este gracias por permitirnos cantar un texto como este y gracias porque nos permites ver a cristo en un texto como este oh señor gracias por salvarnos porque nosotros quien te injuriábamos quien levantábamos palabras de mentir y de engaño en tu contra hoy nuestras bocas se llenan de palabras de gratitud y de alabanza hoy te bendecimos con nuestras palabras señor pero es una obra bendita de tu misericordia te rogamos oh señor que vindiques tu justicia y que tengas misericordia de los que no te conocen ambas cosas describen tu naturaleza divina vindica tu justicia señor y ten misericordia confiamos en tu palabra y deseamos de todo corazón que la palabra predicada sea aplicada a nuestras vidas por tu espíritu santo y que nos haga más humildes más humildes gracias señor por exhortarnos por edificarnos y por consolarnos en el nombre de jesús amén amén que bendición la palabra de dios en el mundo tendréis y y